Luis Ruskin, ¿qué pasa en las redes? Luis Ruskin, ¿qué pasa en las redes sociales? Luis Ruskin, ¿qué pasa en las redes sociales? En caso de que usted quiera monitorear un empleado en un teléfono de la empresa no perteneciente al empleado privado, en caso de que usted quiera... La flota de la empresa. Claro, pues usted tiene el derecho de ver en qué se está utilizando eso. Al menos eso en Estados Unidos está planteado así. O usted puede decir, bueno, mis hijos, yo quiero, le voy a dar un teléfono a mi hija menor de edad de 10, 12 años, y yo quiero ver qué se le recomienda a los padres que lo hagan, para que usted pueda monitorear qué ella hace en las redes sociales. Y hace que los hijos saben tanto, que a veces son ellos que monitorean a los padres. Que monitorean a... Yo conozco a uno que los monitorean. Señores, vamos a... Bueno, vamos a enseñarle a la gente. Nosotros hemos tomado este teléfono, su propietario está aquí, dio autorización para que nosotros instaláramos un programa. Este programa, este programa entra en funcionamiento con una clave. Yo estoy estableciendo la clave en el teléfono. No se le va a mostrar a nadie cómo se hace, evidentemente. Y una vez yo establezco la clave con un número secreto, aparece esto aquí. Dame la pantalla. Esto sale en el teléfono con una clave que yo le ingresé. Una vez esta clave está ingresada, ya yo no tengo que tener el teléfono conmigo. El teléfono, el usuario lo tiene y sale lo que usted ve aquí. ¿Qué es esto? Mire, a su mano izquierda, usted ve que dice... ¿Lo hicieron en la finca eso? A su mano izquierda, usted ve que dice GPS History. ¿Lo ve ahí? Señor. SMS History. Call History. ¿Historia de los URL, los contactos, las fotos, los WhatsApp, el Facebook? ¿Cómo lo ve la persona que lo está interviniendo a usted? Lo ve de esta forma. GPS. ¿Esta es la localidad? ¿De dónde está? ¿De dónde ha transcurrido desde que yo intervino el teléfono? Quizá tú puedas explicárnoslo a nosotros e irnos a comerciales. La gente no creo que le interese mucho eso. Ah, no. ¡No, no! 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 Miren, este teléfono... Este teléfono... Ahora entiendo. Yo le puedo decir al programa, mire, get GPS now. Y me pregunta, ¿lo quieres de ahora mismo? Y le digo que sí. Ay, mi madre. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y si no tiene el localizador encendido. El programa lo va a encender como quiera. No hay nada que te proteja de esto. Tranquilo, ya me pasó. Mensaje de SMS. Estos son los mensajes. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Porque la idea no es mostrarle a la gente cómo se hace eso. No, no, yo no estoy mostrando cómo se hace. Yo te estoy mostrando... Cuando tú tienes un teléfono... Mire, nadie ha visto esto en... Bueno, que toda la gente en el shop sepa hasta dónde es vulnerable. Hago la salvedad. Es la primera vez en televisión dominicana que usted ve un teléfono intervenido. Esto es un teléfono intervenido y esto es lo que la persona obtiene de usted. Mire, estos son los mensajes de texto. Por ejemplo, la persona que nosotros tenemos ahora el teléfono monitoreado recibió un mensaje de texto a las 11.48 de hoy que dice que usted tiene un mensaje de voz. De claro. Míralo ahí. Tenemos hasta cuándo hizo la recarga. Pero ese es el mío. Mira, su débito popular, terminada en ese número, presenta un retiro de 4.000 pesos. Ya yo sé. Te quiero pedir una excusa por un asuntito. Vamos arriba y regresamos ahora. Vamos arriba. Regresamos ahora. Lo ha pedido el anfitrión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!